Y bueno, aquí quisiera... Esto es, en una coparticipación del sector público con la iniciativa privada, acompañado desde luego de la sociedad civil, lo que es el sector social. Con Canaco observa con muy buenos ojos esta alianza que recientemente firmamos, se instaló la mesa esta semana, del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Porque esta suma de esfuerzos debe impulsar las actividades productivas y con ello el desarrollo del país. Y no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo. Y a lo que aspiramos es un crecimiento económico con un desarrollo social. Y la meta que se fijó en esa instalación de la mesa fue de crecer al doble de lo que actualmente está creciendo el país en promedio. Y hay que señalar que cuando hablamos de promedio es porque tenemos partes, regiones en nuestra geografía, en los que estados como Nuevo León o los estados del Bajío o en el centro pueden crecer al 12, al 10, al 8. En Occidente, en el estado de Jalisco también tienen altos niveles de crecimiento. Pero tenemos estados en el sur o en el sureste que lamentablemente no solamente no crecen a estos mismos niveles, sino que en algunos casos ha habido hasta decrecimiento. Y eso es lo que ha mantenido el promedio de crecimiento de nuestro país en los últimos años en el orden entre el 2 y el 3 por ciento cuando mejor nos ha ido. Y necesitamos que hoy que andamos en el orden de expectativas de 2 por ciento duplicar ese nivel para alcanzar los niveles de bienestar y para poder generar los más de un millón 300 mil empleos que se requieren para incorporar a la población económicamente activa, a todos los jóvenes que año con año salen para ocupar esas posiciones. Sin embargo, también hay que señalar que además de que vemos con muy buenos ojos este acercamiento entre autoridades, sector social e iniciativa privada, principalmente representada en los sectores productivos por las organizaciones empresariales, el gobierno tiene una tarea muy específica y que es de ser el gran facilitador. Todo esto no se puede llevar al cabo si no se generan las condiciones que le den certeza jurídica para que la inversión privada pueda ser atraída tanto de nuestros con nacionales como de inversionistas extranjeras.